La niebla en Valladolid es una maravilla. Voy a poner hasta toallas en la silla porque está calado todo. Esperad un momento. ¿Y que por qué estoy haciendo este vídeo aquí afuera? Pues no tengo ni pajorera idea, no os voy a mentir. Espera, que quito. Espero que se vea todo bien, ¿no? A ver. Aquí. Aquí, un momentico. ¡Wow! ¿Qué pasa, chavalada? Tenía que hacer el vídeo a la carrera y... sin guión, ni nada, ni a lo que salga. Lo de Kona. Este vídeo no iba aquí, pero... Ayer, la gente de 3 Today sacaba con visos de ser verdad o de ya estar confirmándolo, que Iron Man había decidido que en 2023 las chicas competían en Kona y los chicos en Niza, aquí al lado. Y hay que hacer vídeo. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón, cabecera. Y empezamos. Bueno, a ver. Vamos a empezar. Factores... ¿Cómo lo explicaría yo? Yo personalmente no me creo la noticia, o no la doy todavía la credibilidad suficiente como para que el resto de los medios nos hagamos eco. Me explico. 3 Today. 3 Today es un medio de comunicación que se funda el año pasado, diría yo. Sí, hace año y algo. Y que las personas que están detrás, dicho, así como de comentario de barra de bar, tienen mucha vinculación a Challenge Family. Lo cual no es del... Oye, Diego, que pueden tener vinculación a Challenge Family y hacer un contenido de puta madre. No lo dudo en absoluto. Pero lo de fuentes directas de Iron Man que pone en la noticia, yo personalmente, hasta que no tenga una confirmación por absolutamente niña, y es de Iron Man, no le doy visos de ser cierta. Yo ayer pregunté a Iron Man España. Me lo han negado. Así que... ¿Tiene credibilidad? Pues no lo sé. Pero, coño, si la fuente directa, la más interesada, te dice que no es cierto, personalmente me lo tengo que creer. Me pueden estar metiendo un gol por la escuadra, pero no me lo creo. Por otro lado, es que la noticia en sí, el concepto, lo que explican los compis de 3 Today, no hay por dónde cogerlo. Es el... Las chicas a Kona, los chicos a Niza, y cada año se va cambiando. Mira, yo, como tío que siempre ha soñado con participar en Kona, el planteamiento es muy sencillo. Es de, bueno, vale, pues si los chicos no vamos en 2023, en 2023 no consumo Iron Man, no hago ninguno, ya me clasifico en 2024 y gasto en 2024. Es decir, estás retrasando los ingresos por parte de tus participantes un año. Y en el caso de las chicas, exactamente igual. Es del... Hombre, es que entre competir en el campeonato del mundo de Iron Man en Kona y en Niza, sabiendo que al año siguiente sí que voy a Kona, yo personalmente soy de... Pues voy a Kona. Y dirían ellas, bueno, pues vale, este año sí que voy a Hawái, pero al año que viene, no me espero y ya buscaré la clasificación para 2025. No lo veo. Aparte, por tercer lugar, en la web de Iron Man ya salen las fechas del campeonato del mundo de Iron Man y sale en Kona. Le veía un tuit esta mañana a Jaime Menende de Luarca, que por cierto, tengo un vídeo de Jaime Menende de Luarca que os lo voy a poner ahora dentro de un rato, yo no me lo he visto, pero estuve hablando ayer por la noche por WhatsApp con él, en el que dice, oye, esto a nivel contractual tiene alguna validez, pues sale la pantallazo de la web de Iron Man diciendo eso, que los días, no lo sé, Omar lo pone por aquí, 7 y 9 o cosas así de octubre en Kona. Como negocio me parece horroroso. Sí que es cierto que puede ser una transición del, oye, te estoy dos, tres años o tres pares de años haciendo esto del un año sí, un año no en Kona y después un momento dado digo, que oye chicos, que operativamente Kona no es sencillo, que tos pa' Niza, que Niza, hay que recordar que ha sido campeonato del mundo de larga distancia, la hostia de años, que tiene una historia detrás del copón, acordaos ahí de Mark Allen, o era Dave Scott, no, de Mark Allen, Mark Allen, pues Niza perfecto, a mí personalmente como medio de comunicación que lo hagan en Niza en vez de en Kona, vamos, me ahorro una pasta del copón, pasaría básicamente de ganar dinero con el campeonato del mundo de Iron Man a perderlo a las puertas, cojo nudo, pero vamos, que no, y veo un problema el hecho de los medios de comunicación, que tenemos que ir a Hawái, a ver a las chicas, e ir dos días después, no, es perdón, porque hay diferencias, es septiembre, septiembre serían los chicos y octubre las chicas, es del, tengo que ir dos veces a Curit, el mismo campeonato del mundo de Iron Man, tendrías que elegir, y personalmente entre ir a Hawái con los costes que tiene e ir a Niza, tengo claro dónde iría, ayer, ¿a quién se lo veía? a Quachcox, que hace, pues como tri-rating, hace estadísticas y cuánto tiempo necesitas para clasificarte en los Iron Man, tal, los ponemos por ahí bajo la web porque está muy bien, Quachcox decía, a mi nivel de estadísticas es un pifos, tío, del 12, porque la clasificación de las chicas terminaría antes y al año siguiente sería la de los chicos, eso cómo lo programo, tal. Personalmente, insisto, no hay por dónde cogerlo, básicamente, hasta que no haya ningún tipo de declaración por parte de Iron Man u otra noticia u otra revista tomando declaraciones directamente de fuentes directas de Iron Man e incluso diría que dando nombres y apellidos, yo por el momento, stand by. Ayer la web de 3Today estaba caída porque me imagino que, como a mí, a vosotros, el enlace de su noticia os llegaría por 12 millones de sitios diferentes, todos los grupos de WhatsApp era el come-come de por la noche. Pero tomáoslo con calma que mi opinión es que en 2023, chicos y chicas y los medios de comunicación vamos a ir a Kona. ¿Cuánto día hace, Diego, que no estabas haciendo un vídeo tiritando de frío? Mucho tiempo. Que os pongo a Jaime Menéndez del Barca. No sé ni cuánto tiempo ha estado ni qué ha dicho. Aquí, el vídeo. Yo ya me despido luego. Bueno, yo me voy a meter y la despedida la hago ahora. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué vídeo de este? Las dudas que me plantea la veracidad de la noticia, rumor de Trial on Today, vienen por ese cambio de tan... ya cuando hay varios triadetas clasificados e incluso con un apartamento pagado en Hawái 2023. Y aunque si bien la noticia tiene cierta lógica, porque un movimiento comercial es, ya lo hemos dicho siempre, es sacar el Ironman de Kona para admitir más inscritos, para admitir más slots, que al final esto es un negocio y el negocio es plenamente respetable. Pero me parece rara, es una noticia ya con tan lanzada la clasificación y con al menos 500 hombres clasificados en Cozumel, en Gales, en Calella, en Arizona, en Sacramento... Y parece que la propuesta tendría una cierta lógica de separar los géneros y sin embargo, siendo los hombres en este momento un 65% de la participación, me habría parecido más lógica la noticia de que empezasen las mujeres en Niza y los hombres en Kona y si no funcionas esa jugada, siempre puedes volver a tu formato clásico de un solo día y dejar Kona como es escaparatejes. Pero claro, esta es la visión que tengo yo cuando debute en Kona en 2008, que decoro mi casa con algún cuadro de algún pintor allí y que guardo mis pequeños trofeos. Entonces para mí Kona es la prueba más importante y hay otras personas que dicen que para ellos lo importante es el mundial Ironman. A mí me da igual que sea el mundial Ironman y desde luego no me van a ver en un mundial en Niza. Y si Kona deja de hacerse ahí mundial y en algún momento esa prueba se recupera como prueba premium o como un challenge Kona, yo estaré en esa prueba. Vamos a esperar a la noticia. El hecho de que Ironman ni confirme ni desmiente algo tan serio también hace... da un poco de cabida de veracidad a esta noticia que por otra parte sale de 3today que tiene unas ciertas relaciones con... Que ya está. Ahí habéis oído a Jaime y yo también he oído a Jaime. Totalmente de acuerdo. Que sed buenos, entrenad y que Kona 2023. Segurísimo. Segurísimo. Vamos. Me juego una cerveza con quien queráis, si os dé la gana, es en Kona. Ya la perderé y me comeré este vídeo con papas y me lo estaréis recordando durante los años y los años. Ah, bueno. Suscribíos si no estáis suscritos. Campanita de marra para que os lleguen las notificaciones y compartidlo con quien queráis, si os dé la gana. Bye.